¡Ah! ¿Quieres que le puse un ropa de frutas? Sí. No sé si se alcanza a ver que se mueve, pero vamos a ver ahora lo que hace. Es una estrella de mar con ojos. ¿Viste cómo abre sus ojitos? Ándale, ya no quiso hacer nada. Ahora sí se enojó. No, ya se enojó. Se va a esconder porque no quiere que la agarre y no quiere que la moleste. Solita se va escondiendo. ¡Ay, mira! Eso no pasó, ¿ya viste?